En la gala pasada, el perfeccionismo me mató. Estuve a punto de estar eliminada. Triste, pero es la verdad. Morrón y cuenta nueva. En esta siguiente gala voy a bailar algo muy, pero muy, muy divertido. Y hay alguien que trae ese ritmo en sus venas. Aquí llegó Peter Languiles, maestro de reggaetón. ¡Ay, chicas! ¡Hola! Creo que me va a ayudar. Ahí, ahí va, eso perreo. ¿Qué me ha pulido? Con esto me va a matar. Y con ese paso ya que he muerto. Me encierra mucha sensualidad, agilidad, mucho como contacto físico y como cachondo. Creo que se me da. Con este reggaetón, mi sensualidad y con la ayuda de Peter Languiles lo voy a lograr. Con toda, llega Píxtla. TxDiWap. 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 I seen a walk out the club showing up her sexy flow. TxDiWap. Sexy flow. Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Y ahora no sé si regresará Y ahora se va A cargueter, cargueter y le caigo atrás Le caigo atrás Ay, baby, ven conmigo Es muy temprano para regresar Mami, ven conmigo Cargueter, cargueter, quédate conmigo Venga, ven conmigo Y tú me hacen a mente que llegué, señorita Tenemos lo que necesitas Pide lo que quieras, mi favor, igual esa carterita Que la casa invita Ya está la mesa, lista para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos cabeza, esto es pa' que mueva todas las piezas No te lo pierdas la cabeza Sigue en un par de, muevelo, como tú lo haces En un par de, muevelo, como tú lo haces La rumba está buena, morena, chavaca, paca, zumba Con todo lo que tenga y ataca, taca Rompe ese bom, peluru, raca, taca, taca Vamos robando, pecho, saca, saca la fiera Los que daos se van para la sierta En este par de hacemos lo que quieras Pues los todos estamos en la fiesta La rumba está buena, morena, chavaca, taca, zumba Con todo lo que tenga y ataca, taca Con todo lo que tenga y ataca, taca, 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 taca Aura Cristina Geine, pero todos nuestros artistas Qué bárbaros los participantes Es increíble, qué bárbaros los participantes de este programa La manera en que se mueven ¿Cómo está Yecapixtla? Ahí está el ambiente en Yecapixtla Las 9 de la noche ya No, las 10 de la noche en punto Yo decía 9.59, pero ya son las 10 en punto Y así en vivo y en directo Desde la zona soriana Con Aura Cristina Vamos con el comentario de Vivi Gaitán Aura, ¿habías bailado reggaetón? Pues no te fue nada mal el estilo ¿Te dio buenos consejos aparte de tu partner? Peter Languila De verdad te fue el estilo Te fue el estilo Me ayudó mucho, mucho Déjame decirte Tú sabes que el reggaetón a veces O sea, a mí no... Ahí está el maestro, te está mirando el maestro ¡Peter! Despierta Peter, hola Hola Peter México Baila en vivo y en directo Yecapixtla Hola Peter, ¿qué tal? Buenas noches Hola Lo que me gustó muchísimo Cuando nuestro coreógrafo nos montó El reggaetón a veces tiende a verse... Bueno, es un baile así como muy popular Y a veces, a veces como un poco vulgar, ¿no? Entonces me gustó porque hice una combinación Para que no se perdiera, digamos, la clase, ¿no? Entonces combinar como estos pasos de reggaetón Con otro tipo de pasos Con un poquito de hip hop, o sea... Con tu feminismo quizá, ¿verdad? Y fíjate que únicamente haría hincapié en que se te veía muy concentrada Tengo que hacerlo, Vivi, tengo que hacerlo, perdón De repente te vi... Ya no vi tu usual expresión de alegría Sino que te vi hasta preocupada Quizá porque estabas muy concentrada en lo que estabas haciendo Nada más ahí aguas con la expresión Muy bien, el comentario de Matilde Obregón Yo pienso que este baile lo hicieron sumamente bien Si bien el reggaetón es un baile del pueblo Es un baile cachundón Ustedes yo creo que por el horario Delimitaron muy bien esos tiempos Ese respeto para la gente Porque es un programa familiar Y hubo cachundeo Y hubo sensualidad Pero hubo mucha clase, mucha feminidad Respeto mucho lo que hacen ustedes Y felicidades Otra vez te queríamos ver de vestido Las 10 de la noche con 3 minutos Vamos con las calificaciones Para Aura Cristina Geiner Vivi Gaitán Un 8 Ema Pulido se manifiesta con un 7 Y Matilde Obregón Lo vamos a saber más adelante Un aplauso para Aura Cristina Geiner